Me va, busqué y hallé en el Google algo sobre él Y está bien, escribe bien, aunque en tres minutos me sature Y si se arranca cosas del hermano, aquí somos más de Manuel Machado Yo me voy a comprar la camiseta con el dorsal de Manuel Machado Me he descargado el MP3, seis o siete de sus CDs Cuando lleguen las próximas elecciones, creo yo que luego daré a ver